En Sarría, aquí en la calle principal de Sarría, estamos distribuyendo nada más aquí en este lugar, donde yo me encuentro parado en este momento, más de 36 toneladas de alimentos que forman parte de nuestra red Pedemercal, Revenezuela, fruta y hortalizas que están siendo parte de ellas aportadas por ese trabajo que realizan nuestros consejos comunales productivos aquí en una articulación estrecha que tenemos con nuestro Ministerio de Alimentación y que forma parte precisamente de la dinámica que se ha venido desarrollando la nueva dinámica de distribución de alimentos que nos ha ordenado nuestro Presidente de la República ir desarrollando para combatir la guerra económica, para combatir la especulación, para combatir los sobreprecios los productos que sacan de la estructura precisamente para llevar la intranquilidad al pueblo es bueno hacer mención a lo siguiente, el día de hoy estamos realizando 5.182 mercados en todo el territorio nacional, distribuyendo más de 25.690 toneladas de alimentos y beneficiando un promedio superior a los 3.300.000 personas que se están beneficiando el día de hoy nada más aquí en el recreo, el día de hoy en todo este punto y círculo cercanos a este punto donde yo me encuentro hay 16 mercados comunales articulados directamente con el pueblo organizado las UVCH, los LP, los consejos comunales antes de darle la palabra aquí al compañero Iván Gil yo quiero hacer mención a lo siguiente, porque la semana pasada fuimos nosotros objeto a través de las redes sociales, de las redes, de los Twitter y todas esas redes de unos saboteos donde querían llevarle al pueblo precisamente intranquilidad hoy viernes estamos realizando estos mercados comunales precisamente porque hay una serie de instrucciones que da nuestro Consejo Nacional Electoral que evita las concentraciones para evitar el tumulto del día de mañana y que todo el mundo pueda prepararse de manera organizada para asistir el día domingo al proceso electoral que se va a desarrollar ya y